cómo se pone, ejemplo, una vía central, ¿no? Y de esa manera ustedes estén capacitadas para poner una vía central, que como les digo, les va a servir bastante para medir la presión venosa central y rápidamente poderle infundir volúmenes al paciente que está descompensado con hipovolemia. Es la única manera objetiva de observar todo el volumen de la precarga. La otra manera de monitorizar al paciente es con la presión arterial. A veces, como es muy alternante, digamos, la presión, por ejemplo, nosotros para operar pacientes de corazón, cuando tienen que estar con circulación extracorpórea, tenemos que colocar al paciente una presión arterial media. Entonces, la presión arterial media consiste en colocar un catéter con una vía heparinizada en una arteria periférica y que esté conectada a un manómetro, ya sea de mercurio o aerólico, de tal manera que uno ve directamente ahí la presión arterial media, cuya fórmula también ya la deben saber, ¿no es cierto?, también que se puede tomar con la presión brachial. Esta presión arterial media es muy importante mantenerla por encima de 50 milímetros de mercurio, ¿por qué? Porque de lo contrario se puede producir en el paciente una necrosis tubular aguda, o sea, poderle, se le provoca al paciente una insuficiencia renal. Esto es lo que a veces se hace o se produce, ¿no?, por falta de cuidado del paciente. Es por eso que un paciente que tiene probabilidades de entrar en choque hipoblemico, ya sea por traumatismo o en una operación, tiene la necesidad de colocarse una presión arterial media. Por supuesto, el paciente se le monitoriza con su monitor de electroencefalograma, perdón, de electrocardiograma, se puede monitorizar con la saturación de oxígeno, con la temperatura corporal, etcétera, ¿no? Pero otra forma también que no debe faltar en la monitorización es el catéter vesical o la sonda vesical. ¿Por qué es importante la sonda vesical? Porque va a ser el primer indicio de que hay una mala perfusión capilar. Cuando el paciente no orina, ¿no?, y en pacientes que están hipovolímicos, por falta de volumen, es porque la presión arterial está a menos de 50 milímetros de mercurio. Por ejemplo, nosotros cuando entonces hacemos circulación extracorpórea, tenemos que tener el cuidado de mantener al paciente siempre por encima, con su presión arterial media, por encima de 50 milímetros de mercurio. Porque sabemos bien que si eso no se mantiene, el paciente puede salir de la operación con una insuficiencia renal. Esto lamentablemente es bastante frecuencia, sobre todo en provincias donde no se monitoriza bien al paciente. Viene el paciente y dice, ¿Por qué tuve? Bueno, tuve mi infarto, tuve un accidente, etc. ¿Y por qué viene acá? Quiero que me haga una fístula porque tengo que hacerme diálisis dos veces a la semana, tres veces a la semana. Se dan cuenta, ¿no? Entonces, como una falta de monitorización, probablemente provocó la necrosis tubular aguda. Si yo tengo una sonda vesical en el paciente, no voy a poder monitorizar la orina. No voy a esperar 24 horas, ni una hora. ¿Cómo puedo monitorizar cada minuto? Simplemente, ustedes saben que la cantidad de orina que debe producir un adulto son 50 milímetros, perdón, 0.5 milímetros de mercurio por kilogramo de peso, o sea, la mitad del peso. Pongámonos en cuenta un paciente de 60 kilos, ¿no? Tendría que orinar 30 centímetros a la hora, pero no van a esperar una hora. Entonces, esos centímetros, ese es total, lo, digamos, convierten en gotas. ¿Cómo se convierte en gotas? ¿No es cierto? Cada 20 gotas son un centímetro cúbico. Entonces, multiplicamos las 30 centímetros que debe orinar a la hora por 20, y salen 600 gotas. Esas 600 gotas las divido entre 60, ¿no es cierto? El número de minutos, hora. Y va a darme un aproximado de 12. Entonces, agarro mi relojito, ya una vez que se ha colocado la sonda vesical en el paciente, ¿no? Con un minutero o con un celular, ustedes controlan cuántas gotas el paciente orina por minuto. Si orina menos de lo debido, menos de 12, uy, ¿qué le falta? ¿Cómo está su presión? Su presión está baja. A ver, vamos a ver su presión venosa central. La presión venosa central está elevada. Pucha que este puede tener un problema cardíaco. Puede tener, ¿no? Desde taponamiento a una valvulopatía, puede tener hasta coronariopatía, etcétera. La insuficiencia cardíaca porque, a pesar de tener buenos volúmenes, no tiene buena presión arterial. ¿Se dan cuenta? O de lo contrario, ¿no? Le toman la presión venosa central y ven que la presión venosa central está baja. Ah, le falta volumen. Entonces, hacen su reto de fluidos, ¿no? Calculando con la hemoglobina del paciente, pueden ustedes calcular entonces, ¿no? Cuál cantidad de volumen, si les falta sangre, si les falta solamente volumen, ¿no? Electrolitos, etcétera. ¿Ya? Entonces, o sustancias isotónicas, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera ustedes elevan ya con reto de fluidos la presión venosa central. Uy, ya tiene buen volumen. ¿Y cómo va la presión? Ha subido un poquito, pero todavía está bien bajo. A veces hay que dar inotrópicos por eso, ¿no? Justancias para mejorar la contractibilidad cardíaca, ¿no? O también, ¿no? Favorecer la diuresis, porque a veces tiene buena presión ya, ¿no? Aumentó la presión venosa central, tiene buena presión arterial, pero tampoco orina. Entonces, en esos casos ya se tiene que forzar inclusive un poco la diuresis. Es como un filtro medio abatorado que tiene, ¿no es cierto? Entonces, hay que forzar la diuresis, o bien utilizando, o bien, digamos, diuréticos como el, por decirte, la furosemida a altas dosis, o el manitol, que es un diurético osmótico, ¿no? Para forzar un poco la diuresis, como dice, para destapar el riñón y producir que no se produzca un daño renal irreversible. Ya no se olviden de eso. Algo que también debían colocar siempre es una sonda nasogástrica. Porque la sonda nasogástrica va a permitir identificar, ¿no? Si tiene sangrado, por ejemplo, el estómago. O también va a permitir retirar, digamos, el contenido alimenticio en pacientes que pueden entrar en shock en cualquier momento. O pueden perder el conocimiento. Muy bien, queridos alumnos. Entonces, eso era para complementar la parte de traumatismo toráxico. Algo que la clase, vamos a, dice, tumores pulmonares en general del tórax, ¿no? Comprendiendo, inclusive, por decirte, partes blandas, que son bastante conocidos los tumores, sobre todo benignos. Las partes ya de la pared torácica propiamente dicha, ¿no? Que pueden estar en el hueso, etcétera, en la columna vertebral, también que ya ustedes conocen. Y, pero, en tumores de pulmón, vamos a irnos directamente a analizar la patología más frecuente, que es el cáncer pulmonar. Ya, la siguiente. ¿Por qué? Porque el cáncer pulmonar, la siguiente. Vamos a ver un poco de generalidades, etiología, clasificación histológica, estadiaje, cuadroclínico, los procedimientos de diagnóstico y, sobre todo, el tratamiento quirúrgico. ¿No? Acá ven ustedes, ejemplo, ¿no? La gran cantidad de patologías que puede tener el paciente, pero son patologías casi siempre benignas o poco frecuentes. ¿Por qué es importante que ustedes conozcan el estado actual, digamos, del enfoque que hay en el cáncer pulmonar? La siguiente. Porque es una patología bastante frecuente. En los países desarrollados en el hombre, es el de mayor prevalencia. Acá nomás tenemos poca información estadística, porque hay una subinformación. Ejemplo, como el cáncer pulmonar invade rápidamente, digamos, los órganos medias finales. Ejemplo, invade el esófago. Entonces, el paciente, fallece en provincia sin buen diagnóstico. ¿De qué ha fallecido el paciente? Ha fallecido del estómago, dicen, ¿no? Algunos dicen ya del esófago. ¿No? O ha tenido un derrame pericárdico por el problema del cáncer pulmonar. ¿De qué ha fallecido? Del corazón. ¿Se dan cuenta? O sea, hasta hay una subinformación por el mal diagnóstico que hay. Sin embargo, en todos los países del mundo que tienen buenas estadísticas, es el cáncer visceral más frecuente. Muy bien, es el tercero más prevalente en la mujer. ¿No? Y algo muy importante, porque es importante que lo conozcan, es el de mayor tasa de mortalidad en ambos. Es por eso que cuando uno piensa en cáncer pulmonar, uno tiene que decididamente tratar de hacer rápidamente el diagnóstico. ¿Por qué diagnóstico rápidamente? Para ver si tiene alguna oportunidad quirúrgica. El cáncer pulmonar no ha variado en las últimas décadas en su tratamiento quirúrgico prácticamente en nada. Simplemente se basa, digamos, la sobrevida en el diagnóstico precoz. En el diagnóstico precoz. ¿No? Entonces, de esa manera, para que el paciente pueda tener oportunidad de sobrevida. De lo contrario, el pronóstico es malo. ¿No? Muy bien. Ahora, el adenocarcinoma más frecuente es más frecuente. ¿Por qué? Porque ha habido, pues, campañas antitabaco cuando la gente tenía, digamos, mucho el hábito de tabaquismo. Pero, simplemente, estos pacientes, o estos pacientes hacían bastante los famosos cacidomas epidermal. La siguiente. El pulmón. O broncogénicos. La siguiente. No hay un caos, una causa. Identificada, sí. Como causa-efecto del cáncer pulmonar. Sin embargo, hay estudios que dicen, por la presencia, por ejemplo, de oncogenes, alteraciones genéticas. ¿No? ¿Por qué todavía no se ha concluido que esa es la causa? ¿Por qué? Porque no en todos los pacientes con esas características se presentan. ¿No? Y probablemente esto, estemos ya, ¿no? Los previos de poder identificar, ustedes saben, ya con el conocimiento que se tiene. ¿No? De los genomas, etcétera. Se va a llegar a identificar definitivamente algunas alteraciones, ¿no? Que antes, ejemplo, antes se pensaba que la radioactividad producía alteraciones temporales, genéticamente. ¿No? Tal es así que, por eso, ejemplo, había gran cantidad de, digamos, ensayos nucleares a la libre atmósfera. Diseminando partículas, esto, radioactivas en todo el mundo. ¿No? Creían que porque hacían ejemplo en el mar o en una isla del medio del Pacífico ya no iba a pasar nada. Contaminaban al final todas las costas a donde llevaba, digamos, eran llevadas por los vientos esas partículas. Pero, ¿qué es lo que producen alteraciones genéticas ya definitivas? ¿Qué inclusive se pueden heredar a los hijos? Eso también es un campo muy importante. Revisen estudios de internet. Es muy interesante. Cómo, digamos, esto lo han llegado a descubrir, ¿no? Examinando ejemplos soldados que manipulaban radioactividad y que de pronto tenían esa alteración y que le habían heredado a sus hijos. ¿No? Entonces, fíjense cómo esta alteración genética actúa con genes recesivos, ¿no es cierto? O sea, que cuando hay poca mezcla racial y por ahí, digamos, hay otro, una pareja, ambos tienen ese gen, desarrolla, pues, esa proclividad, esa, ¿no? Esa tendencia a tener un cáncer de determinado tipo. ¿Ya? Entonces, esto es muy interesante. Esto probablemente todavía tiene mucho que recorrer. Hay cosas interesantes que volar en el futuro. Ya por eso es muy importante siempre que pensamos en cáncer, siempre pensar en los antecedentes familiares, ¿no es cierto? De que murió el papá, la mamá, el tío o los abuelos. ¿Ya? Es muy importante esto. En cuanto a las sustancias carcinogénicas, también, ¿no? Acá el tabaquismo, en primer lugar, uno, por ejemplo, por ética, no debiera fumar. Hasta ahora, de vez en cuando veo a algunos estudiantes fumando, eso es por ética, uno no debiera fumar. Por ejemplo, yo de joven, cuando esto era, digamos, permitido libremente, nosotros fumábamos en los cines, fumábamos en los ómnibus interprovinciales o en los colectivos, ¿no? Todo el mundo fumaba. Y gracias a Dios eso, esa costumbre ha ido poco a poco quitándose por la educación, sobre todo en los niños, ¿no es cierto? La importancia de la educación en los niños para evitar esos malos hábitos. Y ha disminuido ya, pues, el tabaquismo. Ahora hay zona de no fumadores. Uno puede ir a un hotel, calama, uno lo multa. Si uno, y en otros países hasta los apresan, ¿no? Cuando uno no respeta estas reglas de no fumadores. ¿No? En cuanto a sustancias químicas, también es variado, ¿no? En realidad, si uno analiza las sustancias químicas que puede provocar cáncer, son casi todas. Estos famosos alimentos manipulados genéticamente pueden provocar cáncer también. Algunos dicen que también algunas vacunas. Bueno, ya no los quiero asustar, ¿no? Pero el sistema inmunológico es tal que a veces uno estimula la formación de anticuerpos que a las finales esos anticuerpos pueden también atacar algunas células de nuestro mismo cuerpo, como una enfermedad autoinmune, ¿no? Pero gracias a Dios, la mayoría de enfermedades autoinmunes ya se controlan con medicinas, ¿no? Entonces, de esa manera, ¿qué vale más, no? El riesgo de una enfermedad autoinmune o el riesgo del virus, ¿no? Entonces, eso todavía está en estudio. Hay mucho ver, para ver. Pero definitivamente, actualmente, la vacuna es la mejor alternativa de cualquier marco. Muy bien. En cuanto a sustancias químicas, siempre recordar el asbesto, ¿no? Hay muchas pinturas, muchos ejemplos, selladores para la pared, etcétera, que utilizan asbesto. Tener mucho cuidado, ¿no? Y uno, el asbesto sobre todo para tumores de pleura, ¿no? Y no pocas veces tú dices, ¿en qué trabajas? Yo soy pintor. O, digamos, ¿no? O trabaja, y es bastante frecuente también acá, los techos de asbesto. Mejor ya, eso también lo siempre encuentran. El cloro, una sustancia tan conocida actualmente, tan usada, y a veces en exceso, puede provocar inflamaciones clóricas que desemboquen, pues, en una neoplasia. Ni hablar de los hidrocarburos, ¿no es cierto? No combustionados, sobre todo, acá con mucha facilidad. ¿Tenemos grifos al lado de viviendas o al lado de conjuntos residenciales? Eso debía estar prohibido, porque definitivamente los hidrocarburos no combustionados pueden provocar problemas de neoplasias. Y la radiación es ionizante. Esa es la gente de las personas que trabajan, ejemplo, en rayos X. No siempre deben hacerse sus chequeos, etcétera. Muy bien, la siguiente. La siguiente, por favor. Cualquier tipo de cáncer debe basarse en tres aspectos. Primero es el tipo histológico de la lesión. Ejemplo, en cáncer pulmonar, discernir si es cáncer pulmonar de células pequeñas o no, porque el de células pequeñas, como después vamos a ver, tiene alta mortalidad, se disemina rápidamente en el mediastino. Y la otra es la localización y extensión de la lesión, el famoso TNM, ¿no es cierto? Que se aplique en todos los cánceres viscerales. Y la tercera parte es también algo muy importante. La respuesta inmunológica del paciente es muy importante, ¿no? A ver, Medina, ¿cuáles son las células que actúan sobre las células neoplásicas? ¿Qué tipo de linfocitos? Ya le estoy diciendo ya, linfocitos. ¿Te acuerdas, Medina? ¿Los T? Claro, ¿no? ¿Qué números son? ¿Cuáles, qué números son? ¿Quién se acuerda? Los citotóxicos, doctor. Exacto, ¿no? Los citotóxicos. T8 también, ¿cierto? Entonces, de esa manera, ustedes, se dice que estas células se deprimen por enfermedades autoinmunes. Se deprimen hasta por estrés. Se deprimen por esto, ejemplo, en la edad avanzada. En la tercera edad ya, ¿no? No hay buena cantidad de estas células. Y es ahí donde aprovechan las células neoplásicas para, digamos, ganar la batalla. Seguir creciendo indefinidamente, ¿no? Entonces, esto tenerlo siempre bien en cuenta. Casualmente, ahí va el avance, sobre todo, de quimioterápicos, ¿no? En la formación de anticuerpos, ¿no? Ya en este caso, digamos, de laboratorio, para contrarrestar, ¿no? En lo que llaman los anticuerpos monoclonales, para contrarrestar los diferentes tipos de cáncer. Yo me acuerdo, y a propósito de ello, les cuento, pues, que hay un exalumno de la facultad que, ya creo que ya no es, pero era presidente del Instituto de Investigación de la Universidad de Washington en cáncer. Y un día, con alegría, porque él es el primer vicepresidente de la asociación de la Sociedad Peruana de, ¿cómo se llama? De Salud Pública. Yo soy el segundo vicepresidente. Entonces, teníamos que ir a una de sus venidas, de sus visitas, a ICA. Y tuvimos la oportunidad, pues, de conversar. Y, entre otras cosas, me dice Moisés, nosotros ya, ya, estamos, esto, venciendo el cáncer. Dime, ¿cómo es eso? Sí, estamos venciendo el cáncer porque estamos haciendo, esto, experimentos con anticuerpos monoclonales, ¿no? Cultivamos las células y hacemos anticuerpos para cada paciente. Y va muy bien. Lo único que nos va mal, me dicen, es tumores de próstata y de cerebro. No van bien, todavía no tenemos buenos resultados. Pero, además, oye, le digo, pues, hermano, ya, entonces, tienes que desarrollarlas en el Perú. ¿No? Bueno, en primer lugar, me dice, pues, por efectos del robo intelectual, etcétera, y patentes, ellos están prohibidos de publicar fuera de sus lugares, de su institución, algún artículo sobre el tema. Si no, simplemente se quedan sin trabajo. Y, de todas maneras, me dice, apenas me pueda, esto, yo voy a tratar de crear un instituto de investigación al Perú. Palabra tomada, le digo. Y a propósito de ello, le digo, ¿y cuánto cuesta, no? El tratamiento. El tratamiento, eso de que te, de tus propios anticuerpos. Me dice, mira, la verdad, tampoco no es la panacea, descubre poco a poco, ¿no? Porque en algunos pacientes les produce insuficiencia renal. Entonces, lo que se hace es cobrarles un milloncito de dólares, ¿no? Cuando se internan, si no tienen factores de riesgo renal, y un milloncito de más para las probabilidades que hay de complicación renal. ¿No? Uy, qué lindo, qué lindo, le digo. Entonces, ¿cuántos peruanos vamos a poder tratarnos allá, no? Entonces, para decirles, pues, cómo, mire, ese campo de la investigación, ejemplo, está abierto. Pero, como algunos de ustedes se animan, caramba, empezar a hacer, no solamente, pues, ya, esto, cultivo de células anticuerpos monoclonales, sino como hacen en otros países, ¿no? Viendo, digamos, las plantas, vienen de otros países a examinar la propiedad anticancerígena de nuestras plantas, mientras que acá, teniendo tanta variedad de plantas, no lo hacen. O que he visto ya algunos estudios utilizando algunas plantas peruanas, ¿no? Pero eso debía ser más, ¿no? Debía ser más para tratar de ver que en la naturaleza misma, no solamente en las plantas, en algunos animales, se está utilizando el veneno de algunos animales, los anticuerpos que producen el comer a algunos animales también, para, digamos, producción de respuesta inmunológica. Yo les quiero decir con esto, pues, de que hay un campo inmenso para poder analizar, para poder ver y desarrollar la medicina en el futuro, y en el cual nosotros tenemos la obligación de colaborar, comprender bien cómo es la respuesta del sistema inmunológico, ¿no es cierto? Que prácticamente es un perfecto cerebro móvil. ¿Por qué el cerebro móvil? Porque tiene nuestro sistema inmunológico recuerdos, ¿no? De la interacción que tenemos con cualquier antígeno que hemos tenido contacto a través de nuestra vida. ¿No es cierto? Con cualquier sustancia, animal, vegetal o mineral, que podamos tener contacto tanto por la vía digestiva, por la vía respiratoria, o por la piel. Mira, qué interesante todo esto, ¿no? Entonces, ahí va mi estímulo para que sigan ustedes viendo también ese aspecto. Entonces, para efectos, volvemos. Para efectos de, 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 ¿cómo se llama? De, diagnóstico clínico, ¿no? O con procedimientos de, de diagnóstico, ¿no? Para efectos de diagnóstico, digamos, histológico, etcétera, se consideran solamente en el cáncer pulmonar, dos grandes grupos. El primero, el CPCNP, ¿no? Que son el inicio de las siglas de cáncer pulmonar de células no pequeñas. Este cáncer pulmonar de células no pequeñas es el más frecuente. Antes, se subdividía en células de células escamosas, o sadeno carcinomas, el carcinoma de células grandes, ahora no. Estas tres se consideran de un solo tipo. Basta que sean cualquiera de ellas para que sean cáncer pulmonar de células no pequeñas, o el no, es no, cáncer, lancel, ¿no? En inglés. Y el otro grupo para el cáncer pulmonar de células pequeñas, ¿ya? Entonces, no olvidarse de eso. La siguiente. Miren, el tiempo de duplicación, como el de células pequeñas, se duplica en 33 días, mientras que los otros más de 100. 100 o más, ¿no? La siguiente. En cuanto a ubicación de la lesión, también es indiferente. Pueden, ¿no? Localizarse centralmente o periféricamente, aunque tienen una tendencia, ¿no? Por ejemplo, el escamoso o epidermoide tienden a ser centrales. Es que rápidamente producen abscesos, etcétera. Mientras que los adenocarcinomas tienden a ser periféricos. ¿Por qué tienden a ser periféricos? Porque esto, a veces son llamados inclusive carcinomas de cicatriz. Ejemplo, nosotros, ¿por qué operamos cáncer? Porque también con mal la planificación en salud pública. Antes se pensaba que solamente, ¿no? Quienes eran, quienes debían tratar cáncer eran los institutos dedicados a ello, a través del INE, etcétera, y sucursales. Pero se han visto tan sobrepasados, ¿no? Que tendríamos que tener más hospitales especializados, cuando es algo que uno lo encuentre en el trabajo diario. Ejemplo, nosotros tenemos, podemos tener un paciente con secuela de tuberculosis, con fibrosis retráctil, con bronquiectasia. Si uno lo opera por la bronquiectasia, y encuentra un adenocarcinoma. Además, agregado. ¿No? O es un paciente, uy, una perita en dulce, es un quistecito, ¿no? Un coinchado, una imagen, ¿no? En moneda, de sombra de moneda. La operas es un adenocarcinoma. ¿No? Es, entonces, bastante frecuente, que uno tiene la propensión ya de encontrar más cánceres en pulmones. Ejemplo, nosotros, ahorita tenemos un, el presidente nuestro, que está en el INE, que es asistente, el doctor, Julito, déjame, le pondré a su apellido. ¿No? Este doctor, hizo una revisión, ¿no? De cien casos operados en cáncer pulmonar, en el hospital Hipólito Unán, demostrando que nuestra mortalidad era tan igual que el INE u otros países, ¿no? Que dependía todo del estadio en que uno operaba. Eso, digamos, pues, para que se den cuenta, y eso le sirvió bueno para hacer, pues, su estacha ahí en el INE y quedarse como médico asistente, ¿no? Pero, de todas maneras, esto, les digo que eso es así. La siguiente, la siguiente, a ver. Algo muy importante para evaluar, digamos, el cáncer pulmonar, tanto con procedimientos de diagnóstico, como también en el intraoperatorio, es ver cómo es el drenaje linfático pulmonar. Esto es muy sencillo, el drenaje linfático pulmonar. Va de la periferia a la parte central. Es concéntrico, ¿no? Tenemos uno o dos ganglios, en la parte, ejemplo, dentro del paréntesis pulmonar todavía, ¿no? Uno o dos ganglios que están en los segmentos, drenan en los ganglios segmentarios, después en los ganglios de cada lóbulo, ¿no? Y después ya en los colectores que llamamos pulmonares, dentro del mismo paréntesis pulmonar, digamos, un colector pulmonar importante en el lado derecho, que está a nivel de bronco intermedio, ¿no? En la parte intermedia de donde sale el lóbulo superior derecho, y por abajo sale el lóbulo medio y el lóbulo inferior. Igualmente, en el lado izquierdo, el colector pulmonar está encima de la arteria pulmonar, que es el elemento más alto en el pulmón izquierdo. Y después de estar dentro del paréntesis pulmonar, ya estos drenan en el mediastino. Para que vayan dando cuenta ustedes ya del N, de los nódulos, cuando está dentro del paréntesis pulmonar, solamente es N1. Cualquiera de ellos, esté en el subsementario, en el segmentario, en el hogar, o en el colector pulmonar, es N1. Ya cuando entran a mediastino, se llaman N2. ¿N2 por qué? ¿No? Porque entran a mediastino y tienen mayormente la vía ascendente. ¿No? O sea, a través de los ganglios paratraqueales inferiores, medios superiores, ascienden hacia los cervicales y escalenos del cuello. Tanto de un lado, ¿no? Y si lateral, o como del otro lado. Van al cuello. ¿No? Y también van a los ganglios subcarinales, sobre todo del lado izquierdo. ¿No? Van a los ganglios subcarinales, y estos ganglios subcarinales. ¿Se dan cuenta? ¿No? ¿Cómo? Esto ya se llamarían N2. Los N2 son, ¿no? Los ganglios, digan, medias finales, ipsilaterales, y o, subcarinales. ¿Ya? Entonces, muy importante analizar esto. Es por eso que los conocimientos de diagnóstico después, como vamos a ver en el TNM, van referidos a localizar los ganglios patológicos en el mediastino, en la subcarina y en el ligamento triangular. Entonces, esa seguía la primera gran vía de diseminación estatoráxica a través de los ganglios paratraquiales, anterotraquiales hacia la parte cervical y escaleno. Ya, esto ya por escrito lo que estamos viendo en la gráfica. Entonces, la primera vía sería esa, la ascendente hacia cervical y escaleno. La segunda vía sería a través de los ganglios subcarinales. Cuando están tomados los ganglios subcarinales, mayormente estos drenan en los ganglios paraórticos. ¿Ya? Estos ganglios paraórticos, como ustedes ven en la gráfica, están frente a frente de la subcarina. Y si ya a través, si ya están en esa puerta, digamos, de salida, esa segunda puerta de salida, lo más probable es que ya están en los paraórticos. Y de ahí se diseminan a todo el cuerpo, pues, ¿no? A toda la orta torácica, abdominal, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y la tercera gran vía de diseminación es a través de los ganglios de ligamento triangular. Vuelvo al gráfico, por favor. ¿Ya? ¿No? A través de los ganglios de ligamento triangular. El ligamento triangular es un reflejo de las pleuras viscerales. A ver, señale, por favor, Lucía. Ahí, en el lóbulo inferior que va al medio asino, como unas comitas hay. Eso es un reflejo del ligamento triangular. ¿Por qué es importante? Ejemplo, nosotros cuando hacemos una resección pulmonar del lóbulo superior, etcétera, tenemos que liberar estos ligamentos para que el parénjima que queda pueda movilizarse el parénjima, ¿no? Y pueda, digamos, ocluir la cavidad que queda, pues, después de sacar un lóbulo. Si queda vacío, se va a producir un genio. Gracias. Gracias. Se desconectó, se desconectó, ¿no? Bueno. Sí, doctor. ¿Hasta dónde escucharon más o menos? ¿Hasta el ligamento triangular? Sí, doctor, estoy. Ya, entonces el ligamento triangular drenan en los pares esofágicos y esos pares esofágicos drenan en dónde? En los pares estomáquicos, al estómago, y todas las vísceras, los intestinos, ¿no? En la cavidad abdominal. Entonces serían las tres puertas, digamos, de diseminación, perdón, las tres vías de diseminación extrapulmonar. Entonces, por eso que cuando nosotros encontramos, o lo que llamamos nosotros, una chancaca, una neoplasia, ¿no? Y tenemos la obligación de ver si estas tres puertas de salida, esta torácica, están tomadas o no. ¿Cómo están los paratraqueales? ¿No? Que en el lado derecho, ¿no? Están detrás de la cava también, o retrocabos. ¿No? ¿Cómo están los subcarinales? ¿Y cómo están los gangos del ligamento triangular? De esa manera podemos nosotros objetivar si ya están tomados o no. O sea, tenemos la obligación de disecarlos y sacarlos para que se examinen. ¿No? Ejemplo, que ya cuando tenemos un ganglio mayor de un centímetro, probablemente ya está tomado. Sin embargo, hay, hay, infiltrados, digamos, pequeños. Es por eso deben sacarse los ganglios para examinarse. Cuando están tomados los ganglios mediastinales, entonces, ipsilaterales y o subcarinales ya serían el N2. El N1, cuando están dentro del parénchima pulmonar en cualquiera de sus formas o ubicaciones. Y el N2 ya sería ganglios mediastinales del mismo lado y o subcarinales. ¿Ya? Y N3, ¿qué sería ya cuando están tomados contralaterales o a distancia? Muy bien. Muy bien. Siguiente. Siguiente, siguiente, para adelante, al revés. Ah, bueno, también estos son los tipos de adenocarcinoma. Esa es una cosa que después la leen. Ya son más, para que conozcan. Ahí tenemos el TNM. No, no, o acá también, claro, pero antes, antes, en la anterior, por favor. ¿No? Ya saben qué cosas son los nódulos, ¿no es cierto? N0, sin ganglios, N1, pariquimales, N2, el anterior, el anterior, por favor. El N2, ¿no? Si las finales y filaterales y o subcarinales y el N3 contralaterales, etc. etc. Entonces, tenemos esta clasificación que es de la octava edición del American Joint Committee Cancer, que es la que más utilizamos. Acá, digamos, se ha subdividido demasiado ya, pero para efectos de que ustedes vean que esta clasificación es bien sencilla, apunten a ver. Tienen que saber la diferencia entre el T1 y T2. ¿Qué cosa es un T1? Un T1 es una tumoración, ojo, que para hacer el TNM, además de las, digamos, la imaginología, tienen que tener, hacerse de todas maneras estos pacientes la fibrobroncoscopía para examinar las secreciones y examinar cada bronquio, cada bronquio segmentario, de tal manera que podamos objetivar si hay invasión de un bronquio o no. O cómo está la carina por la fibrobroncoscopía, también podemos ver cómo está la carina, si tiene ganglios ucarinales, ¿no? Normalmente, cuando hacemos la fibrobroncoscopía, digamos, la carina es como al borde de la mano, ¿no? Y uno, como está, digamos, respirando, se observa como le llamamos una carina cortada, bastante inmóvil, pero de pronto vemos una carina engrosada y que se mueve poquito y ya hay compromiso de ganglios ucarinales. De frente a ese paciente sería un paciente N2, ¿no? O de pronto uno le va a hacer la fibrobroncoscopía y tiene parálisis del nervio recurrente al laringe, o sea, una parálisis de la cuerda vocal, ya es un N3, ¿ya? se dan cuenta o un T4, perdón, ¿no? Entonces se dan cuenta cómo uno puede objetivar rápidamente esto. ¿Qué cosa es un T1? A ver, apunte, tienen un lapicero ahí. T1 es una tumoración menor o igual a tres centímetros de diámetro, o sea, hasta tres centímetros de diámetro, rodeado por pleura visceral, ¿no? Que fibrobroncoscopicamente no esté tomado el bronquio lobar. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo una tumoración menor de tres centímetros, menor o igual a tres centímetros, y el bronquio no está tomado, puedo hacer fácilmente una lobectomía, sacarle todo el óvulo y voy a llevarme la lesión completita, por supuesto, examinando cómo están también sus ganglios mediastinales, ¿no? O de lo contrario también, ¿no? Puedo objetivar, digamos, esto, puedo hacer primero, digamos, una, una conexión nerviosa por copilación, etcétera, y poder ver si es maligno o benigno. Esto lo hacíamos con bastante frecuencia antes, pero ahora tenemos prácticamente a través de la cirugía toracoscópica, cuando es un tumor T1, ¿no? Podemos sacar completamente la lesión y enviarla completa al laboratorio. O sea, no sacar un pedacito de lesión para hacer biose por congelación, sino sacarle ya el tumor completito y enviarlo al laboratorio, a patología, perdón, para ver si es patológico o no en el sentido de maligno, si es neoplasia maligna o no. Y si es neoplasia maligna, completar ya con no solamente la resección, sino también cómo están los ganglios, etcétera. O aperturar un poco más la lesión. Esto gracias a la cirugía toracoscópica. ¿ya? Muy bien. Y miren acá cómo este T1 lo han subdividido en T1A, ¿cierto? Menor o igual a un centímetro, T1B entre 2 y 3 y T1C entre, perdón, T1A menor o igual a un centímetro, T1B entre 1, de 1 a 2 y T1C de 2 a 3. O sea, lo han subdividido a mi parecer no hay todavía mal. ¿Por qué? Porque no hay estudio que demuestre pues que porque tiene un centímetro más, un centímetro menos el tumor tenga una diferente evolución y no, eso depende sobre todo de la, de cómo están los nódulos y si hay metástasis o no, por decirle. O sea, el TNM completo más que el tamaño del tumor. Para mí le hubieran dejado solamente un T1, ¿ya? Un T1 así menor o igual a tres centímetros. ¿Y qué cosa sería el T2? No sé antes de mencionar pues que acá en el T1 también tenemos el T, ¿no? Mínimamente invasivo que a veces está, digamos, ¿no? En adenocarcinoma que se vea penitas o a veces no se objetiva o el superficial, ¿no? Pero que digamos esto podemos observarlo a través de la examen de mucosa o de aspirado bronquial a través también de la fibrogroncoscopia. Se hace un bloxel de todo lo que aspiramos y se hace un análisis de patología para neoplasias malignas o un paparicolau. Y tenemos el T2 ¿Qué cosa sería el T2? Sería una tumoración mayor a 3 centímetros de diámetro ¿no es cierto? Rodeada por pulvera visceral o que la yo me acuerdo la la original decía ¿no? Pues no tenga neumonitis o atelectasia de todo un pulmón y que fibrobroncoscopicamente esté a más de 2 centímetros de la carina. Esto digamos ¿no? Esto el T2 también ha sido subdividido ya no ponen los ya los centímetros de la carina sino simplemente que no esté afectada la carina ¿no? ¿Por qué? Porque si está afectada la carina por más que le resequen el pulmón eso seguiría creciendo ¿no es cierto? ¿no? Y también acá se ha subdividido el T2 en T2A entre 3 a 4 centímetros y el T2B de 4 a 5 centímetros ¿no? después tendríamos el T3 sería un tumor de 5 a 7 centímetros ¿ya? que puede invadir la pared torácica el pericardio el nervio frénico ¿no? ¿ya? o nódulos en el mismo lóbulo el T3 y el T4 ya una tumoración mayor de 7 centímetros ¿no? que puede también tomar digamos sobre todo los los órganos mediastinales en el T4 ya los mayores 7 o órganos mediastinales ¿no? ¿qué órganos mediastinales tenemos? la tráquea el esópa o grandes vasos pericardio ¿ya? recurrente a la vincea el sistema nervioso simpático todos los órganos que están dentro del mediastino la médula espinal ¿ya? entonces esto y o un nódulo en diferente ipsilateral lóbulo ¿ya? tenemos acá por supuesto el N1 el N2 que ya lo revisamos y las metástasis ¿no? el M1A con derrame maligno ¿no? 1B metástasis simples extratorácicos y 1C múltiples metástasis mayores de 1 en otros órganos ¿por qué también ha mejorado esto? porque ha mejorado bastante el tratamiento quimioterápico y o radioterápico muchos pacientes que antes no se operaban a través digamos de una dosis subcancericidas ¿no? de un inicio digamos de quimioterapia pueden estos pacientes involucionar los tumores ¿no? y se pueden operar después ya no es tanto que es un tumor maligno no se puede operar mayor de 7 centímetros ya es inoperable de pronto le dan el tratamiento quimioterápico y el paciente se vuelve por lo que tiene un T1 una tumoración de un centímetro o casi desaparece ¿ya? entonces tener presente todas estas cosas la siguiente siguiente entonces esto es básico tenerlo presente y para hacer un buen diagnóstico ah no antes vamos allá al cuadro y cuáles serían las etapas etapas del 1 al 4 ¿no? la siguiente este cuadrito les va a servir bastante para ver las etapas muy interesante ¿no? siguiente por favor esto muy bien ¿no? este cuadrito para ver las etapas entonces tendríamos ¿no? las ¿cómo se llama? los estadios todo lo que está en colores son los estadios que van desde el 1A hasta el 4B ¿ya? entonces fíjense cómo acá pueden interpretar ¿no? nosotros también lo usamos creo que la memoria es frágil lo tenemos ahí en un cuadro bastante ostensible en la misma sala de operaciones operamos esto ¿no? miren cómo la 1A1 es igual a la tumoración ¿no? tumoración 1A o sea entre menores de un centímetro de diámetro ¿no? por supuesto N0 M0 ¿ya? ¿han visto? no tienen que hacer coincidir la columna y la fila ¿ya pueden ya tienen el me pueden mostrar con la flechita del ratón ¿no? el 1A1 ahí está el 1A1 muy bien ¿ya? entonces N0 M0 1A2 o el 1B nomás ¿no es cierto? o sea de 1 a 2 centímetros de diámetro el 1C perdón el 1A3 T1C ¿no? con N0 ¿ya? después tendríamos el 1B que sería el T2A ¿no es cierto? sería el tumor de 3 a 4 centímetros por supuesto con N0 y ahí terminarían las etapas 1 1A1 1A2 1A3 1B después entraríamos ya a la etapa 2 ¿por qué la etapa 2? hemos dicho una borración mayor de 3 ¿no? de 3 a 5 centímetros de 3 a 5 centímetros con ¿no? con los famosos nódulos dentro del parínquima pulmonar ¿no? entonces tenemos el 2A una tumoración de 4 a 5 centímetros con N0 señale a ver el 2A al principio es un poco como este cuadrito pero ayuda bastante sobre todo para nosotros los cirujanos es muy buen cuadro hay un marroncito está a ver señálenme 2A en la primera segunda columna y en la sexta fila bueno ahí tienen las 2A la 2B sería ¿no es cierto? desde T1A hasta T2B hasta 5 centímetros o un T3 y así lo van van ustedes reconociendo ¿ya? pero lo importante acá de este cuadrito es ¿qué cosa es el famoso 3A? hasta la etapa 2B el paciente tiene buen pronóstico porque se saca prácticamente toda la lesión ¿no? pero a partir y máximo tienen pues nódulos dentro del mismo parínquimo o sea uno puede resecar fácilmente toda la lesión pero a partir de la etapa ¿no? 3A se complica la cosa porque ya tiene ganglios mediastinales ya tiene el N2 en el N2 ¿no? ya estos pacientes ¿no? o tiene ya el T4 con invasión de órganos mediastinales como la acaba de señalar ¿no? relegada ahora el N2 miren como tiene el famoso el 3A tiene el famoso N2 a ver la columna del N2 el 3A miren como prácticamente todos y automáticamente así sea un tumor menor de un centímetro que tiene N2 y es un 3A y acá el pronóstico es reservado una neoplasia un tumor maligno ¿no? que tenga un estadio 3A prácticamente ya es inoperable o a veces se puede operar solamente en algunos casos paliativamente es por eso que la mayoría de procedimientos de diagnóstico como después vamos a ver están referidos a ser el digamos objetivar tratar de descartar que el paciente esté en una etapa 3A ¿no? entonces la importancia de tratar de descubrir si está o no en la etapa 3A porque si está en la etapa 3A ya es inoperable desde el punto de vista curativo aunque se puede operar ejemplo en casos en que esté bien localizado cerca a la pared que le produce un dolor terrible porque no hay posición antálgica ¿no? hay que sacar esa parte inclusive de la pared con la tumoración y los pacientes mejoran su calidad de vida ¿no? después tenemos la etapa 3B con el N3 y sobre todo con el T3 y T4 ¿no? y hay la etapa 3C inclusive cuando hay el N3 con la T3 o T4 también ¿no? y y por último tenemos la metástasis ¿no es cierto? la etapa 4 de la etapa 4A y la 4B la 4B va referida sobre todo a tumoraciones o nódulos en otros lóbulos ¿no? por el número ¿no es cierto? en otros lóbulos y por el número en el mismo pariquí la pulgón la siguiente muy bien la siguiente por favor es un poco pesado esto pero es bueno que lo conozcan más que esto esto también en cuanto digamos algunas marcadores ¿no? algunos marcadores que también no son son generales no son específicos propiamente dicho es por eso que sirven de ayuda pero no es tanto ¿no? sirven de ayuda sobre todo para el tratamiento quimioterápico o no ¿ya? la siguiente ¿qué síntomas tenemos en el cáncer pulmonar? bastante frecuente sobre todo la tos que puede ser de diverso tipo ¿no? ejemplo un tumor que está creciendo en la mucosa bronquial va a causar una ganaspera una tos seca si por ahí se produce una neumonía una neumonía ¿no? un absceso pulmonar va a tener toda la sintomatología de absceso pulmonar con tos con espectoración purulenta etcétera con una cavidad en la radiografía ¿no? o si hay derrame pleural además va a tener pues además de la tos va a tener disnia ¿no? derrame pleural etcétera o si por ahí ejemplo hay un vaso digamos se lesiona un vaso ejemplo un absceso pequeño va a tener espectoración hemoptoica que es un vaso grande va a tener hemoptisis franca ¿ya? entonces la tos variada y la otra sobre todo el síntoma más frecuente es el dolor toráxico los pacientes muchas veces ¿no? por ejemplo cuando tenemos pacientes con quiste hidratídico pulmonar tenemos pacientes con quiste hidratídico del tamaño de una naranja o una pelota de fulbito ¿tiene dolor? no un poco de ardor doctor no tienen dolor pero el cáncer pulmonar suele ser chiquitito y más aún como ya lo recordó su delegada ¿no? cuando está cerca la pleura parietal que tiene inervación sensitiva muy muy rica inervación sensitiva proveniente de los nervios intercostales ¿no? por ejemplo nosotros en toracoscopía podemos cortar el pulmón y el paciente no siente casi nada antes hacíamos nosotros toracoscopía con anestesia local ahora ya no ahora hacemos con anestesia general porque ya lo hacemos con posibilidades de ejemplo de hacer esto una cirugía más extensa etcétera ¿no? pero antes realizábamos nosotros podíamos cortar un pedazo de pulmón y un paciente un poquito de tos que no tenía dolor y el dolor torácico entonces es muy frecuente cuando hay dolor torácico descartar sobre todo hay pacientes de pacientes digamos ¿no? que tiene factores de riesgo descartar una neoplasia pulmonar ¿no? muy bien y es un dolor torácico de gran intensidad que no tiene posición antálgica ¿no? también avance también avance ¿no? la hemoptéisis la disnia algo que siempre me gusta referir y preguntar a los pacientes ya cuando hay invasión mediastinal cualquier alteración del órgano va a dar la misma sintomatología ¿no? no está de más ejemplo a ver Brigitte ¿qué va a tener un paciente que tiene digamos derrame pleural el paciente ¿qué va a tener al examen físico? al examen físico derrame pleural va a haber es que lo va a escribir en la historia clínica ¿doctor? derrame pleural a la ocultación este va a haber lo que es ¿Matidez? Brigitte no te preocupes eso te pregunto a propósito para que ustedes se acostumbren a contestar adecuadamente sistemáticamente ese tipo de preguntas ustedes cuando sean internos les van a decir a ver ¿qué tiene su paciente? y van a tener que responder adecuadamente en el examen físico perdón un ratito ¿me van la mesita? entonces ¿no? tiene que aprender a responder adecuadamente igualito que en simbiología que interesante y que bonito se ve cuando le dice a ver examina un paciente a su historia clínica ¿no? estructuradamente sistemáticamente usted primero la filiación antecedentes etcétera y llegan al examen físico ¿no? y si tiene algo patológico qué bonito es cuando el paciente el paciente el alumno o el interno o el residente responde adecuadamente entonces el paciente entonces igualito que tiene la inspección que tiene la palpación que tiene la percusión y que tiene a la auscultación a ver respóndame así Brigitte espérame Pericalo haga un ejercicio mental acostúmbrese a siempre tratar de tener esos protocolos en el cerebro ¿por qué? en la memoria ¿por qué? porque ejemplo usted va después cuando ejemplo tenga un paciente ejemplo un niñito con neumonitis o con neumonía y tenga que decir qué es lo que tiene ya te lo sabes de memoria tiene que responder siempre adecuadamente a ver Brigitte hace el ejercicio derrame pleural ¿cómo? a la inspección ¿qué podría tener el enterrame pleural? bueno este se va a presentar con el paciente se va presentar con tos con disnia va a referir un dolor tipo pleurítico orden Brigitte o sea primero puede decir puede estar hasta cianótico el paciente ¿no? polimneico o con tiraje supraclavicular o supraesternal ¿no es cierto? inclusive intercostal por la dificultad respiratoria a veces que tiene ¿no? y entonces sería la inspección a la palpación ¿no? las vibraciones vocales estarían disminuidas ¿no es cierto? a la percusión habría matidez pero usted no va a decir así a la percusión eso no tiene que decir ¿no? tiene matidez y los ruidos perdón el murmullo vesicular disminuido o abolido podía ocultar también lo que se llama la pectoriloquia afrona ¿no es cierto? ¿no? ¿qué cosa es la pectoriloquia afrona nos va recortando? cuando ¿doctor? ¿se acuerda de la pectoriloquia afrona? ¿qué le digas? sí este cuando hay este en la cuando hay este en la parte alta de los derrames se va se van a ahí va a haber una consolidación y va a tener la pectoriloquia afrona ¿no? que le hace susurrar las palabras y uno escucha como si fuera el teléfono antiguo claramente por el por el estetoscopio muy bien ¿no? igualito allá esto ejemplo Miguel del Garejo ¿no? ¿qué va a tener el paciente con derrame pericárdico? Miguel Melgarejo que usted habla en una excelente exposición más o menos del tema sí doctor ¿me escucho? sí derrame pericárdico que tiene neoplasia pulmonar y derrame pericárdico bueno va a presentar disnia el dolor en el pecho ¿no? el dolor torácico con derrame pericárdico ¿te acuerdas? a ver repita la triada ¿no? que podría entonces a la inspección a la a la palpación ¿no? a la percusión a la ¿qué podría tener el paciente? a la apuntación hagan el ejercicio por favor pregúntense a ustedes mismos aunque sea grabando ¿qué es lo que tiene? ¿no? por decirte la inspección puede tener inculcitación yugular ¿no es cierto? puede tener un edema en esclavina caramba cuando hay un tremendo obstrucción a nivel de ventaja superior después a la a la palpación pues el choque de punta ni se sentirá por tanto líquido que tienen ¿no es cierto? y el área también expandida inclusive a la percusión en todo el área precordial por fuera de línea media clavicular por supuesto la punta o la parte de la de la de cómo se llama del pericardio con líquido y a la apuntación los riesgos cardíacos disminuidos o se podría escuchar un flote pleural fuera de ello algunas otras cosas como lo dijiste ¿no es cierto? presión baja o diferencial corta etcétera que complementan el diagnóstico acostúmbres entonces a responder en forma sistemática ¿ya? entonces muy bien esto a ver Yanel a ver Yanela ¿y qué tendría el paciente que tiene ya aunque ya lo dijimos ah que tiene alterado el nervio frénico es difícil hacer el diagnóstico clínico ahí pero uno le toma una radiología y va a ver el hemidafragma elevado como si tuviera una hernia ¿ya? y la alteración del recurrente hemos dicho no parálisis de la de la cuerda vocal si está tomado el esófago puede tener disfagia primero para sólidos después para líquidos si está tomada la columna vertebral zona de sustracción ósea o digamos deformación de la columna etcétera la siguiente la siguiente procedimiento de la siguiente la siguiente este cuadrito el siguiente cuadrito no se olviden casi siempre es pregunta de foreign es pregunta de residentado y es algo que tienen que tenerlo bien presente ustedes que van a tener que hacer sus tesis de grado que sirve para evaluar la sensibilidad y la especificidad de cada procedimiento diagnóstico entonces hacen su cuadrito no la primera fila sensibilidad especificidad la segunda paciente enfermo paciente sano la tercera procedimiento de diagnóstico la cuarta la enfermedad de acuerdo y la hacemos coincidir con las columnas la segunda columna de sensibilidad y la tercera columna de especificidad a ver con eso que simplemente es la sensibilidad es el porcentaje de positivos en pacientes enfermos que tienen la enfermedad y la especificidad es el porcentaje de negativos en pacientes que no tienen la enfermedad ejemplo por decir la sensibilidad de rayos X es simple para cáncer pulmonar es de 35% en promedio quiere decir de 35% de 100 pacientes en 35% puedo diagnosticar descansar pulmonar con una radiografía o por decir o por decir una tomografía la sensibilidad de 99% hasta más de última generación entonces tienen alta sensibilidad ¿no? en diagnosticar la enfermedad en pacientes que tienen la enfermedad ¿y qué sería la especificidad? el porcentaje de negativos o sea por ejemplo hay un análisis que se llama la inmunodifusión para aspergilos cuando que tiene 100% de especificidad ¿qué quiere decir eso? que si el paciente es negativo de la inmunodifusión estoy 100% seguro que no tiene el aspergilos se dice que en el futuro la mayoría de exámenes van a ser específicos ¿no? ¿por qué? porque tienden a ser más exactos digamos no tanto para tratar de comprobar algo sino para tratar de comprobar sobre todo el hecho de que no tengas que el paciente sea negativo con impaciente sano ¿ya? entonces no se olviden el porcentaje de positivo sobre positivo y el porcentaje de negativo sobre negativo es especificidad la anterior la anterior por favor entonces miren acá tenemos procedimientos diagnósticos que van desde el esputo ejemplo cuando hacemos la fibrolongoscopía todo lo que vamos aspirando al final se recolecta en un frasquito y se hace un centrifugado de las células para hacer un papaticolago ¿no? o en la fibrolongoscopía si hay una mucosa sospechosa podemos hacer un cepillado y si vemos la tumoración podemos hacer la biopsia directamente ¿ya? entonces el esputo es muy importante rayos X simple perdón en rayos X simple también ¿no? es muy importante no hay imagen patognomónica ¿no? sin embargo es muy importante ver vamos a ver eso después la tomografía lineal ya casi ya no la usamos porque tenemos la tomografía axial computarizada la tomografía espiral multicorte la resonancia magnética que lo usamos de vez en cuando porque la TAC tiene alta sensibilidad y a veces nos basta para ver sobre todo infiltrados mediastinales tenemos la biopsia por aspiración la famosa VIPA que también cada vez lo vamos usando menos solamente en casos inoperables ¿no? la toracocentesis la pericorocentesis que la usamos la mediastinoscopía que también estamos usando poco porque tiene áreas ciegas la fibrolongoscopía sí la usamos en todos los pacientes pero lo que ya estamos usando también en todos los pacientes es la cirugía toracoscópica eso ha sido un gran cambio cualitativo en nuestro enfoque de tratamiento porque antes de estar filosofando será o no será vamos directamente a la lesión y la examinamos directamente y la tratamos sobre todo directamente también rápidamente la siguiente ¿no? entonces acá podemos ver ¿no? por ejemplo acá ve que lindo parece una un quiste hidatídico es un adenocarcinoma perdón casi no me pide el moide ¿no? entonces fíjense cómo uno puede es básico decirle tiene radiografías anteriores y tiene ven que es una imagen que no ha variado si tengo una de 3-4 meses que no ha variado en los últimos meses se aleja un poco el diagnóstico de malignidad en cambio cuando es maligno a veces vienen con una ¿no? ya con derrame pleural o una telectasia neumonitis de todo un pulmón y simplemente ya esto y le dicen uno tiene radiografías anteriores y presenta una radiografía con así con una imagen un coinchado una imagen pequeña radiopaca ¿no? redondeada entonces fíjense cómo puede variar esto en meses entonces nos ayuda de todas maneras una radiografía simple que es el elemento más que se encuentra prácticamente en todas las ciudades del Perú ahora también ojo con la tomografía cada vez se va haciendo más simple ejemplo la siguiente nosotros no podríamos operar si no tenemos una tomografía todo paciente que va a ser operado tiene que tener su tomografía la siguiente entonces miren una tomografía esto es un pequeño planigrama le llamamos ¿no? para ver los cortes la que más usábamos al principio ahora hasta ahora lo usamos porque hay unos tomógrafos que hacen más magníficamente bien estos cortes es la tomografía axial computarizada con contraste para ver y diferenciar los vasos de las de los nódulos ejemplo acá está la altura de los cortes la siguiente la siguiente la siguiente y podemos ver un corte axial pulmonar ¿por qué se llama axial pulmonar? porque podemos ver las ¿no? axial primeramente porque es como si hubiéramos cortado al paciente en dos y estamos viendo la parte axial de los pies ¿no es cierto? entonces lo que vemos en esa imagen todo en nuestro lado izquierdo es el lado derecho del paciente y al revés ¿no? mire cómo podemos ver a la altura inclusive de la carina cómo sale el bronco a ver señale Lucía ¿cómo sale el bronco del óvulo superior? de hecho el paciente muy bien ¿no? el bronco del óvulo superior sale a ver mueve el cursor esto Lucía ¿puede o no? el bronco del óvulo superior de hecho ahí lo ven con su segmento anterior inclusive mira acordarse que en una en una imagen pulmonar en una ventana pulmonar todo lo que son bronquios se ven como radiolúcidos y los que son las ramas de la arteria pulmonar se ven radiopacas y van como en cañón de escopeta ¿ya? el óvulo y los segmentos y los segmentarios van juntos como en cañón de escopeta radiopaco el vaso y radiolúcido el bronquio y de esa manera uno con una simple tomografía hacia el computarizada puede objetivar cada segmento pulmonar acudarse bien que hay 10 en el derecho y 8 en el izquierdo ¿no es cierto? la siguiente trate de tener la flechita a ver para que pueda señalarme algunas cosas por favor acá en el bronco intermedio la siguiente más abajo ¿no es cierto? y ya vamos a ver miren en el lado derecho como sale para adelante como una B los segmentos del lóbulo medio miren que bonito a ver señáleme el segmento lateral del lóbulo medio para arriba ¿no es cierto? eso sería el posterior el B4 que dice bronquio 4 lateral medial muy bien y el medial eso sería miren como estamos viendo entonces con el paciente echado en decúdito dorsal obligado hemos cortado al paciente en dos entre comillas y estamos viendo de los pies como vemos el bronco del lóbulo medio con su segmento lateral medial y para abajo el bronco del segmento 6 mira por eso dicen que cae como un hoyito de golf cuando hay aspiración de sustancias extrañas ahí simplemente cae cae el cuerpo extraño casi siempre en el segmento 6 sobre todo del lado derecho que es el bronquio más grueso ¿no? miren el lado contralateral como se puede observar el segmento B6 ¿no es cierto? el se puede observar mejor más nítidamente por la parte radiolúcida que tiene el bronquio la siguiente y los basales pero esto les digo para que vean más tomografía por favor miren en su youtube más tomografías ¿ya? más tomografía ¿ya? más tomografías y de tal manera que esto la siguiente pero para efectos de la clase tenemos la ventana mediastinal fíjese como en la ventana mediastinal no vemos ya los elementos pulmonares se ven como negros ¿no es cierto? pero vemos bien toda la pared torácica la columna y los órganos mediastinales entonces podemos hacer un recorrido efectivo fuera de ello como es el paciente es con contraste podemos descartar que sea un vaso o no porque la siguiente los vasos contrastados tendrán otra una radiopacidad marcada en relación a los cambios que son imágenes redondeadas que aparecen y desaparecen en los cortes pero que tienen una densidad menor es más uno con la tomografía podría medir la densidad del tejido ejemplo neoplásico ¿no? cuando hay bastante densidad y sugerirnos que es una neoplasia maligna o no la siguiente la siguiente Lucía vamos a ver ahí algunos cortes de arriba más aumentados ¿no? ejemplo fíjense como la tráquea en las partes superiores en la primera columna y la primera fila sobre todo se observan ¿no? tanto la vena cava superior y las y los ¿cómo se llama? las ramas de la arteria del callado aórtico ¿no? ejemplo en la tercera fila en la primera fila y tercera columna podemos ver tranquilamente la suclaria izquierda la carótida izquierda y tráqueo acocefálico derecho ¿no? igualmente el inicio de la cava a ver señáleme en la tercera columna y segunda fila la cava superior por favor Lucía se ve el botón aórtico y la cava superior segunda fila segunda fila segunda fila abajo abajo segunda fila segunda fila está en la primera fila y tercera columna yo digo en la tercera columna y segunda fila más abajo muy bien ese es el botón aórtico miren al lado se ve la tráquea el es ojo estaría ahí pero la cava superior esa radio opacidad encima al lado encima esa sería la cava superior detrás o sea por debajo de la cava superior se buscan los paratracheales derechos ahí es donde crecen los paratracheales derechos como una radio opacidad es que aparecen y desaparecen ¿por qué? como ustedes ven los vasos tienen la imagen la morfología como si fueran ¿no? esto tubos ¿no es cierto? entonces uno puede objetivar si eso continúa o no como el vaso y diferenciarlos de los nódulos y el callado aórtico que también miren como prácticamente está bien marcado los límites y fácilmente uno puede objetivar ganglios paratracheales izquierdos entre el callado aórtico y la parte izquierda de la trache vamos más abajo a la siguiente miren más abajo ya casi cerca la trache antes de entrar la carina inclusive ya podemos ver ¿no? en el primer cuadro más grande lo que ha señalado ya lucía ¿no? ha señalado la cava superior el botón aórtico y el esófago ¿no es cierto? se puede observar el esófago ahí más abajo más abajo lucía esa es la trachea y más abajo el esófago más abajito esa es la trachea más abajito el esófago redondito ahí está el esófago ¿ya? y miren cómo en la otra en la segunda foto pueden ver inclusive la vena ácigos que está yendo de atrás hacia la cava superior ¿la ven? muy bien la vena ácigo que está yendo a la cava superior y como vemos ya que el callado aórtico el botón aórtico se transforma en aorta ascendente arriba y aorta descendente pegada a la columna miren cómo pueden ver las estructuras rápidamente la siguiente la siguiente hay que probarnos ya era 1141 entonces miren a la altura de la de la carina cómo podemos ver una miren cómo los vasos contrastados tienen una opacidad diferente al ganglio que está dentro de la carina o por debajo de la carina y que engrosado está eso sería una un N2 la siguiente cómo dentro puede crecer también dentro de la luz bronquial miren cómo ha crecido dentro de la luz bronquial del bronquio derecho y bronquio izquierdo esos nódulos malignos ha invadido prácticamente todo ya entonces podemos objetivar con la tomografía a ser computarizada los nódulos subcarinales la siguiente y también podríamos objetivar la siguiente la siguiente eso después lo ven la siguiente podríamos objetivar las de arreglamento triangular miren cómo ya acá se puede ver el corazón miren en el primer cuadro se puede ver la aurícula derecha y la aurícula izquierda el tabique interauricular y por abajo el ventículo izquierdo ¿no? ven la aurícula izquierda señaleme Lucía no se olviden de ver tomografías por favor para que se familiaricen con las tomografías de toras con las de abdomen con las de cerebro familiarícese mirenlas al revés y al derecho como viendo televisión ¿ya? miren cómo usted puede objetivar la aurícula izquierda muy bien Lucía ese es la aurícula izquierda miren qué bonito se ve más abajo en el otro cuadro miren cómo se puede observar que el esófago se está separando de la imagen cardíaca igualmente que en la orta descendente el siguiente cuadro miren cómo a partir de ahí el esófago se va a quedar prácticamente solito el siguiente cuadro el otro cuadro Lucía vamos a observar miren que el esófago está solito como si fuera un arito de matrimonio ¿no? y que por ahí si ven un anillo es un nódulo la siguiente la siguiente la siguiente la siguiente diapositiva por favor y van a observar entonces ustedes que la tráquea prácticamente podemos hacer un recorrido la tráquea miren sobre todo en el segunda en la segunda foto miren a ver señalame el esófago en la segunda foto Lucía va a saber que es un arito casi imperceptible pero si la amplían van a ver ahí que está el esófago como dice ¿no? limpiecito ¿qué haría usted si vea una una radiopacidad de un centímetro metástasis en el esófago tiene ya de frente un N2 que facilita y si es paraórtico se va a ver alrededor de la aorta descendente sobre todo ya entonces ahí sería un N0 N0 perdón un N2 no tiene N2 la siguiente entonces de esa manera ustedes pueden objetivar los ganglios y tenemos la cirugía toracoscópica ya para abreviar un poco porque ya no hacemos hacemos pocas mediastinoscopías mediastinoscopías ¿por qué? porque requieren anestesia general y hay áreas ciegas en cambio con la cirugía toracoscópica simplemente ¿no? vemos directamente la lesión el mediastino y todo rápidamente y podemos hacer no solamente ya no hacemos la biopsia como les digo hacemos ya el retiro de la lesión cuando es pequeña y digamos el estudio y digamos la complementar digamos si hay una neoplasia tenemos necesidad de secar mejor los ganglios medastinales hacemos una mayor incisión se puede hacer una uniportal más grandecita estas son con cánulas de 10 milímetros se puede hacer ya esto con cánulas un poco más grandes ¿no? o hacer una lo que llaman la cirugía uniportal con una incisión de 3 a 4 centímetros una mini incisión o también podemos hacer ya una toracotomía abierta completa que siempre van a ser pequeñas toracotomías ¿no? y ya hacer una resección mayor o una mejor esto una mejor análisis de los ganglios medastinales con esto ya prácticamente hemos barriado el tema ¿no? queda siempre la biopsia por aspiración sobre todo en casos inoperables porque ahora antes de biopsia inclusive antes había el corolario o perdón el protocolo de hacer todos los pacientes que iban a entrar a la sala hacer la biopsia por aspiración con control radiológico con tomográfico pero ahora antes de hacer eso como es sobre todo si son imágenes pequeñas le hacemos directamente la cirugía toracoscópica no esperamos más ganamos tiempo y sobre todo no solamente para el diagnóstico sino para el tratamiento ¿ya? y no olvidarse de eso resonancia magnética también utilizamos ¿no? como les digo pero usted está contraindicado en pacientes que tienen marcapaz o prótesis metálicas ¿no? ayuda así digamos en cuanto digamos a la sustancia que tienen ustedes saben que son esto nos pueden sugerir en caso de neoplasia ¿ya? esto la captación de las sustancias en el caso de neoplasia y el ¿cómo se llama? y la gamografía también que nos puede ayudar sobre todo a la invasión ósea de las tumoraciones metastásicas la siguiente la siguiente vamos al tratamiento quirúrgico entonces el tratamiento quirúrgico está en la etapa 2B la siguiente después ya ven estas imágenes hay que apurarnos un poquito son misceláneas así para que vean más hasta el cuadro hasta el cuadro tratamiento quirúrgico siguiente qué rápido pasa el tiempo y acá tenemos miren cómo ¿no? resección entonces está la etapa 2B apartar de la etapa 3A ya es paliativo se puede hacer ahora como digamos con adjuvancia o sea hace la resección paliativa y después complementan con tratamiento quimioterápico y o radioterápico o se puede utilizar lo que se llama la neoadjuvancia también que es antes no le haces nada al paciente quirúrgicamente pero empieza con quimioterapia radioterapia ¿no? ejemplo ahora el servicio de oncología clínica nos para mandando pacientes que regresionan en el paciente para ver si tienen una mejor oportunidad quirúrgica paliativa porque resecado el tumor primario y se puede resecar la sobrevida es un poquito mejor y sobre todo la evolución la calidad de vida mejora entonces en ese sentido se hace lo que se llama la neoadjuvancia que es quimioterapia a dosis subcancericida antes de la operación y regresionan como les digo los 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 tumores de acuerdo al tamaño muy bien pues queridos alumnos acá hasta aquí alguna pregunta por ahí hay algunas cosas que ya son de especialidad pero ya los tienen ahí para que lo lean con más tiempo pero lo más importante creo que es eso ¿no? saber hasta cuánto es resecable curativo y el hecho de hacer tratar como si fuera una urgencia quirúrgica ¿no? operar cuanto antes llegar a digamos a cuando sospechan de cáncer pulmonar hacer un rápido diagnóstico y un rápido tratamiento muy bien queridos alumnos ¿alguna pregunta? ¿no? 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 ¿no?